¡Seguimos viendo, ¿sabes qué? Santi se viste en R301. Encontrá nuestros locales, 9 de julio 37 y 9 de julio 178. También en Nuevo Centro Shopping, segundo nivel, local 2203. ¿Estás organizando tus 15 o egreso? Te esperamos en la novena edición de Expo 15.000 Opciones. Domingo 30 de octubre, Sheraton Córdoba Oteri, Shows, Moda, Ideas Originales, Sorteos y mucho más. Organiza 1.000 Opciones. Compra tu entrada en milopciones.com ¿Cumplís años o te juntás con tus amigos? Te recomiendo las hamburguesas B-Burger de Carnes Babi. Son 100% carne vacuna, ideales para la parrilla o la plancha. ¡Riquísimas! Aprovecha y anotate en el sorteo que tenemos para el Día de la Madre. Primero, hay que ponerle me gusta a la fanpage de ¿Sabes qué? Segundo, compartir el concurso. Y por último, dejarnos sus datos personales. Después de las 13, anunciaremos en nuestra fanpage quienes fueron los ganadores del concurso. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Mueva! 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 ¡Muchicuchis! ¡Muva! 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 ¡ Yo soy tu cocodrilo cordobés, yo soy el coctor, yo soy el coctor, ahora ya me conoces Mueva, 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 ya están todos los puchicoches Que lindo es jugar cuando se tiene un amigo, correr bajo el sol y bañarse allí en el río Subir la montaña y largarse en tobogán, y con alegría todos ponerse a cantar Esta canción que es la canción de cocodrilo, esta canción que es la canción de cocodrilo Yo soy el coctor, yo soy el coctor, yo soy el coctor, yo soy tu cocodrilo cordobés, yo soy el coctor, yo soy el coctor, yo soy el coctor, ahora ya me conoces Cococicé, cococicé, ese soy yo, ya te avisé, cococicé, cococicé, un cocodrilo bien cordobés Disculpenme señor cocodrilo, estoy moviéndome bien, usted me ve bien Pero claro que lo veo bien, don Ferro, está bárbaro, siga moviéndome con los coche, coche Yo soy el cocosice, yo soy el coco, yo soy tu cocodrilo cordobés, yo soy el cocosice, yo soy el cocosice Ahora voy a me conoces, ahora voy a me conoces Cococicé Vamos con Nati que nos cuenta, como es ser una guardiana eco-friendly, adelante Nati Gracias Yanni, bueno hoy les voy a contar sobre manos al peinado La semana pasada, bueno les conté que es una empresa eco-friendly Que quiere decir esto, que nosotros cuidamos el medio ambiente Todo lo que nos sirve, nosotros lo reutilizamos para hacer nuestros accesorios Como les contaba, atrás viene una semillita de árbol Estas semillitas son una performance artística de Isabel Caxia Que ese tiene el banco de semillas urbanas, que es una artista cordobesa Que bueno, con MAP entregamos todo lo que son las semillitas Pueden ser de Jacarandá, Tipá, Aguaribay Ustedes tienen que buscarlas dentro del packaging Ir a la página web, ver en que semillas les toca y como lo van a plantar Después en el Facebook, ustedes aparte de poner me gusta Van a encontrar todas las propuestas que nosotros vamos haciendo La idea es que las propuestas sean artísticas O tengan que ver con el cuidado del medio ambiente Por ejemplo, plantamos árboles, vamos a parques Nos juntamos con diferentes empresas La idea siempre es articular acciones que puedan mejorar O realmente transformar y hacer un cambio Otras cosas que hacemos son concursos, eventos y talleres Así que bueno, estén invitados a seguirnos por Facebook Manos al peinado es la empresa eco-friendly De accesorios para nenas Manos al peinado, accesorios divertidos, creaciones eco-friendly Ahora Male nos cuenta cómo va a estar el tiempo este fin de semana Hola, hola, antes que nada Les quiero mandar un beso muy grande a mi familia de Oriente Que vive en la provincia de Buenos Aires Les quiero mandar un beso muy grande a mis tías, a mis tíos y a mis primas Ahora sí, les cuento cómo va a estar el tiempo este fin de semana Hoy y mañana tendremos lloviñas Qué mal, yo que pensaba que podíamos ir a pasear Bueno, pero igual se puede ir a pasear Pero con esta llovina no es lo mismo que pasear con sol No se preocupen porque mañana es el día de la madre Les tienen que dar muchos besos, muchos abrazos Y lo más importante, decirles que la amamos Bueno, fue un placer estar con ustedes Y les mando un beso muy grande a todas las mamás Y sobre todo a mi mamá, que la amo con todo mi corazón Y un beso muy grande a todas las mamás ¡Feliz día, mamis! ¿Males te viste? En Dique Sí Comunicate por Facebook o a través de su página web Llegamos al final del programa de hoy Un beso grande a todas las mamás Y no te olvides de decirle cuánto la querés Que ese es el mejor regalo que le podés hacer Hasta el próximo sábado Que tengan un excelente fin de semana Chau chau